hola hola mis queridas acuarianas cómo están vamos a comenzar esta lectura especial para mujeres en el que vamos a ver la profundidad lo que esconde tu expare tu pareja tu pareja actual esta lectura es para obviamente mujeres que tengan pareja y que quieran saber un poquito más de esa persona vamos a ah 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 ¡Gracias! Muy bien, mira, vemos aquí una persona que realmente le gusta mucho vivir la vida, disfrutar de los placeres de la vida, le gusta obviamente como que sentirse pleno en todo lo que hace, siempre busca la felicidad, siempre busca la diversión, siempre busca el éxito en todo lo que hace, ¿no? Vemos esa parte muy positiva, pero también vemos que a veces puede llegar a no manejar bien su energía y a veces a destruir las cosas que ha conseguido, ¿no? Creo que a veces es una persona que no piensa mucho antes de actuar y esto es lo que le lleva a veces a destruir sus propios logros en la vida, ¿no? Esa es una parte muy negativa y la cuestión de que no mide a veces las consecuencias de sus actos, a veces creo que se deja llevar mucho por, no sé, por ciertas cosas que le llegan a ocurrir o ciertas situaciones externas y no mide el alcance de sus actos. Eso es muy negativo, te digo, creo que es una persona que a veces es un poco testaruda, un poco terca y se deja llevar por la pasión o por lo que cree que puede conseguir, lo que cree que puede ganar y al final no resulta como él espera y eso puede ser muy tormentoso, Pero es debido, debido a su mala actitud, debido a sus malas decisiones que al final de cuentas son suyas y de nadie más, pero bueno, tiene que trabajar en esa situación, si no, pues bueno, va a ir por la vida así, cometiendo error tras error. Vemos también la parte en la que creo que es una persona que en el fondo como que le tienen miedo al amor, vemos aquí que realmente creo que no cree mucho en el amor, no cree mucho en la pareja, Veo como que cierta apatía por la cuestión amorosa y puede que sí tenga pareja, bueno, si está ahorita contigo, pero mucho cuidado, mucho cuidado porque él como que no confía mucho en las personas, vemos un grado de desconfianza, bueno, bastante alto y que bueno, todo esto obviamente no va a permitir que se abra en su totalidad con una persona o que entregue, como decimos, el corazón, ¿no? Yo lo veo muy difícil, veo una persona con muchos miedos y muchas inseguridades y una persona un poco testaruda, bastante testaruda, que no piensa muy bien las cosas antes de hacerlas y todo esto creo que tarde o temprano es lo que le trae la ruina a su vida, es lo que le trae que las cosas no funcionen del todo bien, ¿sí? Y tarde o temprano vemos que se va a ir alejando cada vez más de la cuestión amorosa y en búsqueda de esa gran felicidad que tal vez nunca logre conseguir por un carácter que no madura, ¿ok? Entonces es lo que vemos en la profundidad de tu pareja, yo espero que te haya gustado esta lectura, me despido y te veo en la siguiente sesión, por supuesto, si lo permite el de ahí arriba y si lo permites tú, gracias. 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 Gracias.